El perjuicio más grande radica en el poco tiempo de descanso que tiene para atender las obligaciones sociales, educativas, familiares y todo lo que cualquier trabajador o ciudadano común tiene con, como podríamos decir, obligación con la familia y con la sociedad misma. ¿Cuántas horas están trabajando actualmente? Hoy están trabajando con jornadas de 8 horas, con régimenes de 7 días de trabajo por 2 días de descanso, otros 7 días de trabajo por 3 días de descanso, de nuevo 7 días de trabajo por 2 días de descanso. En realidad los días de descanso no les alcanza a la gente ni para moverse del lugar, podríamos decir, y menos para poder cumplir sus obligaciones, como les decía hace un rato, en cuanto a lo que es la atención de la familia, de los hijos, en cuanto a la salud y todo lo demás. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 170 trabajadores que realmente pertenecen al proyecto Chinchilla, donde se está aplicando este sistema de trabajo que de nuevo es inédito en nuestra provincia, no se da en ninguno de los proyectos mineros, no se da esto solamente en Chinchilla. Después de la medida de fuerza que decidieron los trabajadores el día viernes, el Ministerio de Trabajo nos dictó la conciliación obligatoria y de hecho ayer nosotros concurrimos, tampoco tuvimos respuestas favorables, al contrario, la empresa se mostró, podríamos decir, desde mi punto de vista, lógicamente un poco hasta irresponsable al retirarse de la mesa por unas cuestiones que ellos entienden de alguna manera que no es de lo mejor como se venía llevando adelante. Hoy, como el Ministerio de Trabajo a nosotros nos ha dictado la conciliación obligatoria, que lógicamente nosotros lo vamos a cumplir en los términos, el día de hoy nosotros vamos a seguir elaborando todo el trabajo que corresponde para demostrar de lo que los trabajadores están reclamando tiene asidero, y es cierto, y mañana de nuevo estamos convocados ya para una nueva reunión de conciliación obligatoria, así que estamos en esa situación el día de la fecha.